Todo lo que nosotros decidamos tiene una consecuencia que para unos va a ser positiva y para otros va a ser negativa. Y que la única manera de hacer la diferencia entre esa línea tan delgada de la consecuencia positiva o negativa es la forma en la que yo estoy eligiendo vivirla, mirarla y responsabilizarla. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanda y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El episodio de hoy va a estar muy interesante, ya que estaremos conversando con una mujer admirable que tiene uno de los trabajos más mágicos que Dios y el universo crearon. Este trabajo realmente exige muchísimas horas extras, muchísimo esfuerzo y no tiene ninguna remuneración económica. Sin embargo, esta persona aprendió a balancear su vida y convertirse en una mujer exitosa, emprendedora, líder, facilitadora de vida. Y si tú quieres saber cómo ella lo logró, aquí te vamos a tener todas las respuestas, ¿ok? Para mí es un honor tener en este episodio de Progresando Ando a Maritza América Sánchez. Maritza es psicóloga egresada de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, en Venezuela. Tiene un posgrado además en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo también. Además de eso, es coach de ICC, International Coaching Community. Es life coach de ILC también. Es locutora egresada de la Universidad del Zulia. Es influencer en redes sociales, es bloguera, es speaker. Y además es divulgadora de temas de crianza, de familia, vidas de parejas, empoderamiento, crecimiento personal y emprendimiento femenino. Adicionalmente, Marisa, como a ella le sobra el tiempo, es autora del libro Crianza Real versus Crianza Ideal, ¿ok? El propósito de Marisa es ayudar, potenciar y guiar y motivar y acompañar los procesos psicológicos emocionales de cualquier ser humano para poder preservar su salud emocional, teniendo una vida plena y feliz. Además de eso, se dedica a realizar talleres, charlas, conferencias, formaciones, asesorías de personas y también de organizaciones que deseen potenciar al máximo sus recursos mentales para el logro de una vida personal, familiar y profesionalmente óptima. Adicionalmente a eso, realiza sesiones psicológicas personalizadas. Ella utiliza un ser interesante de herramientas mentales poderosas, como la meditación griada, las visualizaciones conscientes, el dibujo como parte de una expresión subconsciente, de eso me interesaría saber un poco más, Marisa. Y además de eso, también en la psicoeducación sobre nuestras propias emociones. Y también realiza sesiones de coaching personalizadas y empresariales, de manera de que se logre llegar a esas metas preestablecidas para alcanzar mayor productividad y satisfacción a nivel de vida personal. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo Marisa, siendo mamá, es capaz de hacer todas estas cosas? Bueno, ella nos va a contar un poco de eso el día de hoy acá, porque adicionalmente, o sea, para ella no es suficiente. Ella, como parte de sus redes sociales, tiene Psicomami, tiene una red bien ocupada en Instagram, con bastantes seguidores y por allí comparte muchísimos posts que han sido bastante interesantes. Además de eso, es la creadora de Psicomami Center, que es un centro de atención y bienestar emocional que está orientado a atender desde la prevención psicológica y el coaching a todos sus clientes, ¿ok? En busca de una mejor calidad de vida en su área mental y física. Marisa, realmente tienes una vida fantástica que puedes hacer de mamá, definitivamente. Lo que sí me gustaría saber, Marisa, tú guías a tus seguidores y a tus clientes a saber quiénes son. Ese es como tu proceso de vida siempre fue como, ok, tú los guías a ellos a identificarse, a saber cómo, quiénes son, a preguntarse a dónde van, cómo alcanzar sus sueños, cómo pueden obtener esa vida que ellos quieran trabajar, que por supuesto, tú eres un gran ejemplo de eso porque has trabajado por todo eso. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? O sea, porque tú lo facilitas para otras personas. Pero ¿qué fue lo que te llevó a ti a contestar esas preguntas? ¿Cómo inició ese proceso para ti? Y bienvenida a nuestro episodio. Mi amor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es para mí un placer, pues, nuevamente poder utilizar estas plataformas digitales para poder entregarle a las demás personas como esas herramientas que siempre estamos buscando en los seres humanos, pues, para mejorar. Todo esto que acabas de describir, bueno, es el ideal de lo que he acumulado por más de 10 años de trabajo que se ha hecho. Digamos que has hecho como un resumen o un compendio bien importante de todas esas cosas que a lo largo de estos más de 10 años que llevo de carrera en mi área de psicología, pues, he podido acumular. Y que hoy, digamos, estoy como recogiendo todos esos frutos. Todavía hay mucho camino que recorrer. Yo creo que una de las cosas más importantes es que los seres humanos tenemos que aprender a mirar es justamente a comprender que la compensación inmediata no siempre es la que nos va a dar los mejores resultados, ¿no? Y ahora que yo te escucho hablar, cuando dices toda esta descripción, yo digo, guau, he hecho bastante. He hecho bastante. No lo había podido ver hasta que lo escucho, pues, de otra persona. Y qué bonito es poder compartir con ustedes como todo ese cúmulo de experiencia y de satisfacciones que ha tenido mi carrera, ¿no? Una de mis profesiones favoritas en la que todavía estoy estudiando es justamente el ser mamá. Yo creo que la vida nos cambia por completo cuando nos enteramos por una prueba de sangre o nos enteramos por una prueba de orina, que, bueno, que ya somos mamá. Yo creo que desde ese día comencé como a mirar la vida desde otro punto de vista en el cual realicé elecciones más positivas encaminadas a lo que realmente a mí me gustaba hacer. Yo me di cuenta de que mientras yo vivía mi maternidad, yo escribía. Me encanta escribir, obviamente cuando tengo tiempo. Me encanta escribir. Claro, pero cuando tú te enteraste de que ibas a ser mamá, ya estabas bien avanzada en tu carrera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya yo tenía como, bueno, yo me casé, yo me casé súper joven, como tres años después que tengo a mi hijo. Yo recuerdo que recibiendo mi título universitario, como a los seis, siete meses ya me estaba casando y tres años después tengo a mi hijo. Pero ya yo tenía años anteriores, pues, bueno, había trabajado en una cárcel. Por cierto, trabajando justamente con mujeres. Y siempre desde mis inicios de carrera, mi propósito siempre estuvo alineado a ayudar a las personas a darse cuenta que sin importar los errores que hubieran cometido o sin importar las metidas de patas, como siempre decimos en Venezuela, que hayamos cometido, pues siempre vamos a tener como una oportunidad de hacer algo distinto por nosotros y por las personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que si realmente queremos ver un cambio en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, creo que los primeros portadores de ese cambio tenemos que ser nosotros. Entonces sí, antes de que naciera psicomami, antes de que yo me hiciera mamá, ya tenía una vida previa, había trabajado también en una escuela de niños ciegos, había trabajado con la comunidad, había trabajado pues con estas mujeres que estaban en prisión, pero habían cumplido la cuarta parte de la condena. Ese trabajo fue bellísimo porque era justamente mostrarles que a pesar de lo que sea que hicieron para estar dentro de la cárcel, ese no tenía que ser el desenlace de ellas, porque ya habían cumplido, digamos, parte de toda su pena y podían salir a la calle a trabajar y hacerlo diferente, ¿no? Entonces se hizo un trabajo bien bello porque con estas mujeres involucramos no solo a las mujeres que estaban dentro, sino también a sus familias y se les hizo como un proceso terapéutico en el cual ellas aprendieran a perdonarse a sí mismas y además a que las familias nuevamente pues las aceptaran, ¿no? Y que fueran listas ante la sociedad como mujeres nuevas. Y fíjate que eso es muy interesante porque veo que ahí mencionas que no solamente lo hacías con estas personas que estaban cumpliendo una condena, que ya habían cumplido parte de su condena, sino que además integrabas a su familia. Porque eso es un trabajo muy bonito porque, como tú debes saberlo, tienes experiencias, una de las cosas que más afectan a las personas que están en la cárcel es que obviamente se sienten aisladas. Y tú ayudabas a facilitar a esas personas a que vuelvan a encontrarse con sus familias. Qué bonito, qué bonito. Con sus familias y con ellas mismas, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un error y, ojo, yo solamente estoy poniendo este ejemplo de mi vida laboral, ¿no? Pero si lo llevamos a la realidad, cuando nosotros los seres humanos cometemos un error que a lo mejor nos cuesta una relación de pareja, que a lo mejor nos cuesta una relación de un hijo, que a lo mejor incluso llegamos a perder un trabajo por ese error que cometimos, nos sentimos tan mal que si nosotros no hacemos un trabajo intrínseco importante, pues podemos llevar a enfermedades graves, bien sea una depresión, bien sea de pánico. Y, bueno, todo ese tipo de enfermedades que en vez de ayudarnos lo que hacen es intoxicar nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y yo siempre digo que hay tres elementos claves que siempre, siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta. El primero, evaluar cuáles son nuestros pensamientos. En relación a lo que yo estoy pensando, pues eso va a emitir en mi cuerpo y en mi sistema informativo o comunicacional, pues va a emitir una emoción. Y esa emoción que yo estoy sintiendo me va a llevar indiscutiblemente a tener una reacción. Entonces, tenemos tres elementos que tomamos en cuenta y es con el que incluso yo trabajo dentro de las sesiones y dentro de los talleres y conferencias. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Y cómo actuamos? Son tres elementos que si nosotros, los seres humanos, nos detuviéramos en ese modo automático con el que vivimos todos los días y en vez de parar ese modo automático decir, bueno, ya va, tenemos que ser conscientes de lo que estamos pensando porque eso nos va a llevar a tener una emoción. Y esa emoción, cuando la identificamos, si por ejemplo es rabia, si yo la identifico y ya aprendo que determinado pensamiento me genera la rabia, automáticamente mi propio sistema de defensas va a comenzar a decir, bueno, ya va, yo tengo rabia, yo no puedo hablar cuando tengo rabia porque a lo mejor voy a herir al que le estoy diciendo algo o quizás yo me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo. Y entonces puedo frenar una acción o un comportamiento en determinado momento que puede evitar una guerra catastral inmensa y que me puede traer muchos problemas después. ¿Has escuchado de la regla de los cinco segundos? No, pues háblame de esa. Bueno, es muy interesante porque va muy de la mano con lo que tú estás conversando. La regla de los cinco segundos es justamente cuando te llega un pensamiento antes de tú reaccionar a un sentimiento, permitirte cinco segundos de autoanálisis antes de reaccionar inmediatamente. Entonces es bien interesante. Exactamente. Porque va en el mismo proceso que tú estás describiendo. Primero evalúas el pensamiento, luego de eso realmente analizas cuál es el sentimiento y luego la manera de actuar. Y cómo nos cuesta trabajo y cómo nos cuesta trabajo. Porque bueno, los seres humanos, mira, yo yo creo que una de los uno de los de las debilidades en proceso de mejora que todos los seres humanos deberíamos practicar diariamente es justamente como darnos esos segundos de tiempo, porque así evitaríamos un montón de cosas. Incluso nos ahorraríamos y después nos arrepentimos y nos ahorraríamos un montón de dinero porque quizás en psicoanálisis, en psicoterapia, en coaching, en lo que sea, porque la gente me dice a mí, pero no siempre necesitamos un terapeuta para que nos ayude. Bueno, no siempre, porque esa es la realidad. Este tipo de conversaciones y este tipo de, digamos, de comunicación que estamos teniendo entre nosotros, le da a las personas como posibles claves que puedan utilizar y que les puedan ahorrar un dinerito y que además puedan utilizar como un hábito cotidiano, como cepillarnos los dientes, como maquillarnos, como manejar, o sea, es un hábito. Y mire, y eso es súper interesante que mencionas eso porque una de las razones por la cual nació este programa de Progresando Ando es como para darle a esas personas esas herramientas que los puedan ayudar, como dices tú, a ahorrarse esos cargos de psicología o de psicoanálisis. Incluso los cargos, porque también, exactamente, todos los cargos. Porque la idea es de que si una sola idea de la conversación que tú y yo estamos teniendo acá, que estamos compartiendo con el mundo, le puede cambiar la vida a alguna persona o lo puede ayudar a progresar en un área de su vida, ya nuestro trabajo en cierta manera se ha cumplido. Estuvo listo. Estuvo listo, es como parte de nuestra misión. Y lo que es interesante de todo esto y por eso para mí fue tan importante hacer énfasis, Maritza, es que tú dentro de tu carrera y todo lo que has logrado también has abalanceado la parte de ser mamá, que para muchas madres a veces es un trabajo que es bastante duro. Y algo que me llamó muchísimo la atención con respecto a tu carrera es que definitivamente yo siempre he dicho que las personas que entran en el campo de la psicología es como las personas que entran en el campo de educación. Es algo muy vocacional. Muy vocacional. Porque yo tengo varios amigos y amigas que han entrado en la carrera de psicología y por ejemplo en Canadá y en los Estados Unidos. Después que tú te gradúas de psicología, tú no puedes ejercer. Tienes que pasar cuatro años más haciendo posgrados y haciendo PHDs antes de poder ejercer. O sea, que es incluso hasta más complicado que ser médico porque tú puedes, tú después de tus cuatro o cinco años medicina, tú puedes, ya tú eres médico general y puedes empezar a ejercer. Para los psicólogos no, para los psicólogos les lleva muchísimo más trabajo. Pero adicionalmente a eso, tú le agregaste componentes que hacen de tu carrera incluso más poderosa y más interesante porque tú además de eso le agregaste la parte del coaching, del life coaching. Y encima de eso también le agregaste locución y eso te llevó a ser bloguera. Yo creo, sí, yo creo que todo se fue dando en la medida en que, digamos, fui madurando en la etapa porque llega un momento cuando nos hacemos pues padres o cuando nos hacemos mamás o cuando, o cuando, bueno, ya como mi mamá siempre decía, la madurez llega con los años y con las experiencias. Entonces, cuando, cuando vamos acumulando experiencia y cuando vamos relacionándonos con personas y cuando vamos cambiando de trabajo, incluso cuando nuestros sueños van volviéndose más grandes. Entonces, por supuesto que nosotros los seres humanos vamos pidiendo más cosas, ¿no? Yo creo que sería, yo creo que sería irresponsable de mi parte llegar a un público o llegar a ayudar a unos clientes o llegar a personas si yo no me formo. Porque yo he sido siempre partidaria de decir, bueno, zapatero es su zapato. Si yo quiero transmitir algo, si yo quiero enseñar algo, yo tengo que saber de qué voy a hablar, tengo que saber, o sea, tengo que tener una formación alineada justamente a eso que a mí me gusta trabajar. Y algo interesante de la psicología es que tiene muchas ramas y es una carrera bellísima y quizás nos escuchen muchos psicólogos, colegas que puedan estar acá. Es que tiene muchas ramas y en mi caso yo elegí trabajar desde la prevención. Entonces, yo no trabajo patologías porque, bueno, es un área que simplemente decidí dejársela a esos profesionales que están más en la parte diagnóstica, en la parte de tratamiento como tal. A mí me encanta la parte preventiva porque yo digo, bueno, yo creo que el mundo está lleno de muchos diagnósticos. Pero, ¿qué pasa si nosotros al mundo le agregamos como la parte preventiva antes de llegar a tener una enfermedad? ¿Qué tal si le damos herramientas desde que está chiquitico, desde que la mamá tiene un bebé en la barriga, desde que el niño nace, incluso en las escuelas? Brindarles a los niños, así como les damos clases de matemáticas, clases de inglés, clases de castellano, ¿por qué no le damos clases, por ejemplo, de resolución de conflictos? Así mismo. ¿Por qué no involucramos a los niños dentro de la educación, en clases de finanzas? ¿Por qué no les damos a lo mejor clases de emprendimiento? Era muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tú sabes que eso que mencionas también para mí ha sido una inquietud porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la parte de nutrición, ¿no? Y yo siempre he comentado de que realmente estamos en una época donde la medicina hoy en día no es preventiva, sino reactiva. La medicina realmente hoy en día realmente atiende a los pacientes ya después de que los pacientes han creado la enfermedad. Y si nosotros aplicáramos el principio que tú estás comentando a la medicina, en el cual nosotros pudiéramos tomarnos el tiempo, los médicos se tomaran el tiempo de ver qué es lo que tú estás comiendo, que te está llevando también a generar ese tipo de enfermedades, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. No es solamente lo que nosotros pensamos que nos puede llegar a crear enfermedades, sino también lo que nosotros comemos y es la combinación de todas esas cosas y lo que nosotros sentimos. Entonces, desde el punto de vista de medicina, si aplicáramos los mismos métodos que tú estás aplicando y ser más preventivos, yo creo que nos ahorraríamos, mira, muchísimos, muchísimo dinero en facturas de hospitales y en muchísimas otras cosas. Y me parece muy interesante porque también lo llevas a la parte de la educación. Yo tuve un podcast con un gran amigo acerca de la educación del siglo XXI y realmente algo que es preocupante. Es eso que tú estás mencionando, que lamentablemente hoy en lo que te enseñan en las escuelas no te prepara para la vida, porque cuando tú sales de la escuela tú no sabes hacer un presupuesto para llevar tus finanzas, tú no sales con habilidades sociales para poder interactuar con las personas, no sales con habilidades emocionales para poder manejar las emociones. No sabes nada de resolución de conflictos, que es otra cosa que indiscutiblemente pues. Y a eso es a lo que yo me refiero. Entonces, por eso yo elegí. Yo recuerdo exactamente que partió desde el primer momento en que llega este boom de redes sociales. Casualmente eso fue como en los meses del año cuando yo me entero que estaba embarazada de mi hijo Matías. Mi esposo me dice, bueno, te voy a regalar un celular porque a ti te gusta hablar y no sé qué y bla, bla, bla. Él no sabe lo que hizo. Entonces en ese tiempo recuerdo yo que era un teléfono que no recuerdo la marca porque de verdad no me acuerdo, pero era un teléfono así que tenía como para yo poner todas las plataformas y no sé qué tal. Imagínate, yo estaba barrigona. Ay no, eso era. Entonces nada, yo comencé a decir bueno, y qué tal si yo comienzo a escribir, pero en lugar de escribir de cosas relacionadas a enfermedades psicológicas o a temas de patología, porque de verdad es algo con lo que con lo que yo no estoy alineada. Definitivamente lo mío es la parte preventiva y comencé, bueno, con esta cuenta, comencé a darle vida, comencé como a que tuviera forma y de un día para otro ya no éramos 100 ni 200. Comenzamos a ser 50 mil, luego 60 mil y ahora somos 100 mil. Entonces yo creo que todo está alineado a nuestro propósito y te repito, ¿no? Esto apenas es el comienzo. Todavía siento que la marca de Cicomami tiene mucho más que dar. Apenas, bueno, recién nos mudamos de país y por supuesto que te comentaba antes de conectarnos era justamente que cuando nos mudamos de país, pues cambiamos muchas otras cosas. Entonces es, bueno, adaptarnos, es comenzar a mirar cuáles son las posibilidades dentro de esta nueva realidad que nosotros elegimos tener. Porque es otra cosa que es importante decirle a las personas que nos vayan a ver o nos vayan a escuchar y es que todo lo que nosotros decidamos tiene una consecuencia que para unos va a ser positiva y para otros va a ser negativa. Y que la única manera de hacer la diferencia entre esa línea tan delgada de la consecuencia positiva o negativa es la forma en la que yo estoy eligiendo vivirla, mirarla y responsabilizarme. Porque creo que cuando nos responsabilizamos de las decisiones que elegimos, pues ninguna consecuencia puede ser negativa. Porque incluso si la consideramos negativa siempre detrás de esa negatividad, pues hay algo que vamos a aprender con lo que vamos a crecer y con lo que no vamos a volver a repetir. Entonces, desde esta parte del mundo, mi mejor consejo o mi mejor palabra de aliento, como la queramos llamar, yo creo que es justamente eso, ¿no? Si vamos a tomar una decisión, tomémosla primero conscientemente evaluando con quién vivamos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo tomo una decisión si estoy sola, si no tengo pareja, si, bueno, yo a lo mejor soy una soltera empedernida y quiero viajar en el mundo y todo es felicidad. Y bueno, está bien. Pero cuando ya, bueno, tenemos otras responsabilidades, que vivimos con una pareja, tomar en cuenta a la pareja, preguntarle, mira, estos son mis proyectos, estos son mis planes, ¿qué piensas tú? Vamos alineados a lo mismo. Y volvemos al tema de la prevención, porque fíjate que todo nos lleva a la parte preventiva. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas relaciones familiares? ¿Cuántas relaciones entre madres e hijos o padres e hijos? No dejarían de tener problemas solamente si prevenimos, solamente si, pues, preguntamos si los hacemos parte de nuestra familia, porque todo lo que hagamos, bueno o malo, va a tener como un, yo siempre lo digo como un sentido boomerang, pues, porque yo estoy emitiendo una conducta y evidentemente, pues, el boomerang se va a regresar. Va a tener una respuesta, ley de caso y efecto. Exactamente. Correcto. Entonces, en esa medida, pues, pues sí, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho como sociedad, pero somos muchos los que, como tú, como yo y como todos en estas plataformas, nos estamos moviendo justamente para sumar y para hacer que indiscutiblemente, pues, el universo se encargue de regar por diferentes partes del mundo o a todas esas personas que nos están escuchando, entregarles un propósito. Y es interesante un par de cosas que has mencionado que me resuenan a mí y yo espero que le resuenan también a nuestra audiencia. Es que primero las cosas empiezan a fluir un poco mejor o mucho mejor cuando tú tienes un propósito que está alineado, que está alineado con tus principios y con tus valores. Y además de eso, cuando tú eliges seguir un camino u otro, porque a veces hay personas que quizás no tienen la opción de elegir, sino que tienen que tomar ese camino, se ven forzados a tomar ese camino. Pero sin embargo, a pesar de que se vean forzados a tomar ese camino, también es una lección, es una lección que deben tomar y asumir y aceptar que va a ser para mejorar su vida. Y lo otro que comentas también es la parte de prevención, de que si nosotros podemos visualizar un poquito más adelante, podemos evitar muchos conflictos, podemos prevenir muchos conflictos que se pueden crear a base de nuestras decisiones. Cuéntanos algo, Maritza. ¿Cómo nació tu libro de crianza real versus crianza ideal? De verdad que ese título me pareció súper interesante porque tú dices, ok, bueno, una cosa es la crianza ideal, ok, lo que nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza. Y otra cosa es la crianza real. ¿Cómo nació ese título? Mira, yo pasé nueve meses pensando que la maternidad era una cosa y solamente me tomó escasas dos horas para entender que no era nada de lo que nosotros imaginábamos, porque la gente siempre te dice cómo va a ser cuando llegue el bebé o cómo va a ser durante los primeros nueve meses, pero nunca te cuentan como el lado oscuro. Entonces yo creo que cuando el lado oscuro, ojo, no lo estoy dramatizando ni lo estoy victimizando, porque es un trabajo que se hizo, que yo hice por mucho tiempo. Incluso yo digo que la maternidad cerca de victimizarnos siempre nos tiene que empoderar, porque cuando nos hacemos mamás o papás descubrimos un mundo que no sabíamos que existía, ya va. O sea, yo me entero el día que tuve a mis hijos que yo era multitasking, que podía hablar por teléfono, cocinar, atender a los niños, lavar, planchar, todo en un solo momento. Entonces todo lo interesante de eso es que no sé si tú has escuchado que dicen que realmente es una habilidad de las mujeres, que los hombres no pueden hacer cosas. No, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también puedo hacer varias cosas a la vez. Sí, sí, sí. Yo creo que mira, o sea, a ver, vuelvo al tema, ¿no? Cuando hablamos de idealidad, vamos a ver, muchas de las desilusiones que tenemos en pareja con los hijos o en la vida es justamente porque idealizamos muchísimo. Tenemos una cultura en la que siempre la princesa y el príncipe quedan felices para siempre, pero nunca te hablan de cuando se van a divorciar, de los cachos, de la fidelidad. Exacto. O sea. Te hablan de la parte ideal, pero no de la real, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo dije, no, yo voy a escribir todo lo que ha sido mi experiencia materna desde lo que es real, porque lo que es ideal es una cosa y cuando aterriza, y me pasaba mucho con las pacientes o las clientes que tenían mamás o mujeres o incluso parejas. No, bueno, lo que pasa, doctora, es que cuando yo me casé con esta mujer, esta se transformó y se volvió una cuaima. Eso es lo típico. Ella no sé qué tal. Entonces, ya va. Siempre tuviste con la cuaima. Exacto. La diferencia era que como estabas con las emociones del enamoramiento, que para nadie es un secreto, que por lo general estas emociones duran muy poco, generalmente duran de seis meses a un año, porque ya después eso se transforma en, obviamente, un amor real, en el que es un amor saludable, ¿no? Como dicen, al principio todo es bonito, ¿no? Ajá. Hay un libro buenísimo del padre Linero que dice si estás enamorado no te cases y habla justamente de cómo ese sentimiento de enamoramiento nos lleva irresponsablemente a cometer errores con una pareja, porque al final cuando te das cuenta, Dios mío, ya va, pero si es que este hombre toda la vida fue mentiroso. Yo me acuerdo cuando éramos novios que él me decía que me venía a buscar y me dejó plantar no sé cuántas veces, o sea, llegamos a caer en la realidad cuando vivimos de cerca y de la propia experiencia justamente la situación que yo idealizaba. Exacto. Entonces por eso yo siempre le digo a las personas, mira, lo que va a pasar en la maternidad o en la pareja o en una situación de pareja o con los hijos es una, es algo que es netamente personal, que yo pueda hablarte de mi experiencia, pero a lo mejor lo que a mí me sucedió puede que a ti te suceda diferente o a lo mejor, bueno, tú lo disfrutes más o quizás, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la lactancia, que ahorita es un tema boom, porque bueno, la lactancia es lo mejor, es lo más natural y todo esto. Cuando yo tuve a mi hijo hace ocho años, yo te voy a decir algo, o sea, primero a mí me dio terror parir a mi hijo de forma natural, terror. Bueno, yo creo que a todas las madres les daría terror. No, 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 no. Con todos los cuentos que te echan, que eso es súper doloroso. No, que es doloroso, que no, pero bueno, yo siempre que desde el primer, desde el día uno, yo le dije a mi doctora, mira, yo quiero planificar una cesárea respetada. Ok. Y bueno, eso fue, imagínate, ahorita si me escuchan por ahí, quizás me van a escuchar mujeres que defiendan el parto natural, mujeres que a lo mejor satanicen la cesárea. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que desde la propia experiencia y desde la propia responsabilidad y desde el propio respeto, tú vivas tus procesos maternos y paternos o de pareja o como papás e hijos o lo que sea, desde lo que tú consideres es lo correcto para ti. Porque a lo mejor para mí lo correcto fue una cesárea respetada. Pero a lo mejor para una mamá que me pueda estar escuchando en este momento, su sueño siempre fue que fuera un parto natural. Y ambos puntos son válidos. Y ambos puntos son válidos. La experiencia de cada persona, como dices tú, es totalmente diferente y esas personas pueden elegir el camino que desean recorrer. Lo interesante de todo esto es que obviamente van a haber personas escuchando tu experiencia, otras personas que han escuchado las experiencias de mujeres que han tenido partos naturales y tú puedes tomar tu decisión en base a dos setores. Exactamente. Y por eso entonces yo decido escribir, el libro me tomó más o menos como un año porque bueno, mientras era mamá, mientras tipeaba. Yo te voy a decir algo, yo creo que hubo un momento en esa transición de escribir el libro, de criar a los niños, de trabajar todo esto, que yo decía, Dios mío, yo me voy a calmar porque estoy haciendo muchas cosas. Y bueno, me di ese periodo de tiempo cuando comencé a escribir y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Incluso escribe mi mamá en la parte de los abuelos. Ok. Un título bien bonito que creo que se llama de madre abuela y de abuela madre. Y yo simplemente le dije a ella, la invité, le dije mira, como ya tú eres abuela y nosotras, por supuesto, tuvimos que sanar muchas cosas porque ya te puedes imaginar que una abuela siempre está. Así no, hazlo así. Es como yo te digo, porque tú sabes que en los tiempos de uno. Porque yo soy la que yo sé, yo soy la que sé y tú apenas estás. Entonces mira, qué bonito fue poder. No, el típico, el típico Maritza. Tú no vas a enseñar a tu papá a ser hijos. Exactamente, exactamente. Entonces yo cuando yo le di la sorpresa, yo le dije mira, yo estoy escribiendo un libro. A mí me gustaría que tú escribieras un capítulo acerca de cómo se vive ser abuela, porque eso no lo puedo escribir yo. Claro, obviamente. O sea, es una experiencia que yo no tengo. Yo todavía como mamá. Exacto, todavía. Entonces, bueno, fue comiquísimo porque ella nunca leyó lo que yo escribí ni yo leí lo que ella escribió hasta que terminamos el libro. El libro salió impreso, tatatata. Ahí fue cuando yo lo leí. Ella todavía no lo lee porque no se lo podía hacer llegar a Venezuela. Pero bueno, ya el año que viene pretendo enviárselo para que ella pueda leí. Bueno, te comento que tienes la versión Kindle, que es electrónica. Sí, 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 sí. Pero bueno, tú sabes que la abuelita. Ah, sí, bueno. Los abuelitos son cero. Bueno, por lo menos la mía. Bueno, ella dice que es cero tecnología, pero ven acá. Se mete en Instagram, en Facebook, estalquea, le da likes. Igualito que mi mamá. Ahora dime algo. Tú dividiste ese libro en encuentros. Se dividiste el libro en encuentros. Primer encuentro, segundo encuentro, tercer encuentro. ¿Qué eran para ti esos encuentros? Mira, una conversación en intimidad. Con una amiga, con un amigo, en una sala. A los encuentros eran como que tú los estabas conversando con alguien. Exactamente. Por eso les puse encuentros, pero en realidad no fueron encuentros de nada. Encuentros con mi cabeza solamente. Ah, encuentro de ti contigo. Encuentro de mí conmigo. Y fue bien bonito porque creo que cuando hablamos de encuentros, el ambiente, incluso tú escuchas la palabra y el ambiente es como de cercanía, de que puedes contar conmigo, de confianza. Y por eso yo les puse encuentros, ¿no? Porque yo creo que es un encuentro que vas a tener conmigo y que yo voy a tener contigo porque mientras tú estás leyendo mis líneas, yo te estoy acompañando. Así es. Y a ver, lo más importante dentro de todo este camino materno es no sentirnos solas. Porque a veces tenemos tantos miedos y tantas penas. Nos da pena preguntar por algo que a lo mejor no queremos hablar. Yo recuerdo que en los primeros meses a mí me daba, o sea, a mí me daba terror hasta ir al baño a hacer pupú. Imagínate, porque yo pensaba que el bebé se me iba a salir y eso yo lo escribo ahí. Entonces todos estos temores, todos estos temores, estos miedos, estas angustias y hay millones de cosas. ¿Cómo haces tú esa pregunta? ¿Cómo hago yo esa pregunta? O sea, ¿a quién le digo? ¿Cómo no me siento apenada? Entonces eso es poco, porque también incluso hablo del tema de la sexualidad en pareja después que llegan los hijos. Hablo del tema de lo que pasa con nosotras, con nuestro cuerpo. ¿Cómo volver a reconciliarnos con quiénes somos? Porque definitivamente va a haber otra versión de lo que éramos y de lo que ahora somos cuando somos humanos. Tú tocas un tema que es muy interesante, que tú hablas de que eres una mamá de carne y hueso. Eres más humana que perfecta y eso me ha parecido súper interesante porque realmente le da la oportunidad a esas mamás de sentirse. Mira, o sea, vamos a estar claras en algo. Vas a cometer errores. Es normal. No necesariamente tienes que ser perfecta, porque si algo sabemos del mundo de desarrollo personal, es que incluso las imperfecciones de nuestros padres son los que nos llevan a nosotros a ser quienes somos. Independientemente de qué tan extremos sean esas imperfecciones. Si tú tienes un padre abusivo, eso te va a enseñar a ti a tener que ser abusivo con tus hijos. O sea, que todas esas imperfecciones de una manera u otra te ayudan. Entonces tú invitas aquí a tus lectoras de que se sientan. Mira, o sea, no tiene que ser perfecto. O sea, tú eres humana más que perfecta. Sí, yo siempre les digo que, bueno, la gente en Instagram, yo tengo amigas que me siguen y me dicen, Marita, o sea, ¿cómo tú te paras en la mañana y te pones ahí en esa cámara y pareces una loca con el pelo así? Con las ojeras, o en pijamas, con los niñitos, epa, vengan, no sé qué. Yo les digo, miren, o sea, lo más bonito que nosotros le podemos entregar a nuestros hijos es que ellos sepan que nosotros somos seres humanos. Exacto. Que sentimos, que padecemos, que nos vamos a equivocar, que no somos perfectos y que tampoco nos vean como la mujer maravilla y Superman. Yo no quiero que mi hija me vea como la mujer maravilla, ni quiero que mi hijo me vea como la princesa encantada que necesita un príncipe que le resuelva. No, lo que quiero es que ellos entiendan que yo, al igual que ellos, pues soy un ser humano, que mamá también se cansa, que mamá necesita dormir. Hay días en los que ellos me dicen, mami, pero es que no, hombre, tú, ¿por qué no nos complaces? Si yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y tal. Y me ha tocado tener que sentarme y decirles, bueno, mami en esta oportunidad está muy cansada, necesita dormir para poder tener energía, para atenderlos. Así como tú te cansas, así como no te quieres bañar yo tampoco, así como hay días en los que no te provoca comer lo que yo te doy. Bueno, vamos y comemos otra cosa. Entonces, esto es justamente lo que creo que como papás tenemos que entregarle a nuestros hijos, porque es lo que les va a permitir a ellos saber ser. Claro. Y lo pongo en mayúsculas, saber ser, ser humano, ser realista, ser honesto, ser buen ciudadano, ser buena pareja y todo eso indiscutiblemente, pues, tiene como un componente hereditario que se lo estamos dando nosotros en el principio del comportamiento que le mostremos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con eso, porque yo pienso que a veces el error que puede llegar a comentar un padre es esconder esa parte humana que ellos tienen. Y el hijo entonces en ese momento o la hija te coloca en un pedestal y en el momento en que ve que tienes esa parte humana, te caes de ese pedestal y es como una decepción para el niño o para la niña. Exactamente. Que yo pienso que es peor a que tú de verdad le muestres a tus hijos, mira, o sea, yo soy humano, tengo, sí, tengo cosas buenas, pero también tengo cosas malas y yo también estoy en mi propio viaje de crecimiento, como lo estás tú. Y eso a mí me parece que es súper interesante por eso, porque pienso que también le ahorraría a los niños muchas decepciones que a veces no son necesarias. Que no son necesarias, incluso los prepara para la época, a nosotros los papás nos prepara para quienes tenemos hijos no adolescentes, menores de 12 años, nos prepara para justamente la adolescencia, que es un periodo transitorio en el que, bueno, evidentemente pues está el componente hormonal, estoy creciendo y más en este momento que la tecnología, el canal YouTube, el Instagram, el Facebook y un montón de cosas más. Entonces qué bonito es mostrarle a nuestros hijos este simple principio de que mira, yo también soy humano y cuando lleguemos a la adolescencia, pues vamos a saber cómo manejarnos en este torbellino adolescente que también es maravilloso porque tiene sus partes buenas y sus partes quizás para mejorar. Y creo que yo siempre lo he dicho, todo lo que hagamos los primeros años de la vida de nuestros hijos, lo vamos a observar en la adolescencia y en la adultez de ellos. Vas a ver los resultados de todo lo que hiciste al principio. Tú también hablas de algo que es interesante, niños pequeños, problemas pequeños. Exactamente. Amárrate los pantalones. Exactamente. Pero algo que tú comentas ahí es que también, mira, también depende de todo el trabajo que tú hagas al principio, ¿no? Y te puedes ahorrar muchísimos problemas ya cuando los niños estén grandes. Exactamente. Te ahorras muchos problemas, involucrar por supuesto también a los papás. Yo creo que es un libro que no solamente está hecho para la mamá, sino que también para los papás. Porque en mi caso particular, bueno, cuando yo crecí, yo recuerdo que crecí mucho viendo a mi mamá. Bueno, nos llevaba al médico, nos traía, no sé qué, ta, ta, ta. Y con los años hemos aprendido a curar eso. Porque yo le decía a mi mamá, mira, hay algo que yo quiero ver en el padre que yo elija para mis hijos. Y es justamente que esté conmigo, que me acompañe, que pueda estar en los ecogramas, que si hay una fiebre la sepa curar, que entienda que va a haber días en los que yo no siempre estoy para atenderlos a todos, que va a haber un día en que mamá necesita ser atendida. Y, a ver, con el papá de mis hijos, mi esposo y yo, hemos aprendido cómo hacer ese equipo con los años, vuelvo y repito, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Los primeros años siempre son como los años en que nos encontramos, en que nos entendemos, se baja la idealidad y comenzamos a amarnos desde lo que es real. Entonces, yo les decía también dentro del libro, cuando nosotros tenemos la capacidad de mirar a nuestro compañero o a la pareja con la que dejamos estar, desde lo que es real, vamos a sufrir menos, vamos a tener menos decepciones y nos vamos a dar menos látigo. Y esto es un sentido figurado, ¿no? Darnos menos látigo es como, bueno, ya deja de estar señalando al otro, sí, porque tú eres, porque contigo no se puede, pero tú siempre es lo mismo. Entonces, cuando ya lo miramos, como es realmente, podemos elegir, bueno, sí, de verdad, este va a ser el padre con el que yo voy a tener mis hijos, o este va a ser mi compañero, o definitivamente, ¿sabes qué? No va para el baile. Exacto. Adiós. También es válido, dependiendo de las expectativas de cada persona en la pareja. Yo siempre le he comentado a las personas que lo interesante y lo importante en una relación es tener las reglas del juego desde un principio, ¿no? Tener esas reglas del juego claras desde un principio, de que si esas son las expectativas que tú tienes de la que va a ser el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, le seas clara. Mira, ¿sabes qué? Durante mi niñez yo tuve estas deficiencias y es algo que yo quiero cubrir con mis hijos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y desde ese momento saber a qué te estás enfrentando y tomar esa decisión como lo dices tú. Es bien interesante. ¿Sabes qué? Algo que me pareció muy interesante también de tu libro, porque en el mercado hay muchísimos libros de cómo criar los hijos, de muchísimo, o sea, hay muchísimos, pero tú tocaste puntos que también hay mujeres que a lo mejor en algunos casos les da miedo enfrentarlo, que por ejemplo en el caso de la maternidad al emprendimiento, porque hay personas que dicen, bueno, yo o soy mamá o soy emprendedora, pero tú podrías hacer fácilmente las dos cosas y en tu caso tú fuiste capaz de hacerlo. Y a partir de allí, a partir de ese tópico que es de la maternidad al emprendimiento, tú has sacado charlas como mujer y madre emprendedora y también has sacado charlas como mujeres líderes, que también es interesante. O sea, que tú has logrado hacer ese balance de ser mamá y además de eso sacar un negocio adelante y bueno, y sacar varias cosas adelante porque sacaste un centro también de... ¿Cómo lograste ese balance? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Mira, yo creo que volvemos al tema del inicio, que es el propósito. Cuando yo supe que mi propósito era acompañar procesos emocionales de otras personas para su propio autodescubrimiento, yo entendí que uno de los valores principales que me inspiran a mí es el tema de la familia, porque evidentemente eso para mí es lo principal. Entonces, yo comencé a decir, bueno, desde mis propios recursos, ¿qué es con lo que yo cuento? Porque, bueno, hay personas que son buenas para cantar, entonces tienen una voz maravillosa y saben que su talento es el canto. Hay otras personas que a lo mejor son buenas para las manos y saben hacer manualidades. Yo tengo amigas que las felicito, que yo me quedo impresionada porque si tú ves mi arbolito o si de pronto ves una decoración que tengo en la casa en este momento, te caes así para atrás y dices, Dios mío, si conmami no. Definitivamente tú tienes que seguir siendo conferencista, motivador y ya. No te metas a decoradora porque si no vas a pasar hambre. Hambre, sí. Entonces, mira, yo decía, bueno, ¿qué hacer yo? A mí me encanta comunicar, me encanta enseñar. Yo creo que tengo en mi parte familiar, del lado materno y paterno, tengo una herencia importante de abogados, de maestros, de médicos y de gente que de alguna u otra manera está vinculada a la parte de la comunicación. Y entonces yo dije, bueno, a través de mis propias vivencias y de mis propias necesidades como mujer y como mamá, como pareja, pues voy a crear un espacio donde podamos hablar de eso y donde podamos tener herramientas para que prevengamos problemas futuros. Y desde allí surgen, pues, diferentes conferencias. Comencé a invitar a colegas, comencé a relacionarme con más mujeres importantes dentro de mi país, incluso fuera de mi país. Comencé a hacer entrevistas en vivo y, bueno, se hizo un trabajo bellísimo que, bueno, todavía lo tengo por allí y dije que muy pronto quería sacar como un video para recopilar todo eso y para que la gente pudiera ver lo que sí se puede hacer cuando estamos alineados a lo que nosotros somos. Y entonces el centro, para contarte de la maternidad al emprendimiento, porque yo trabajaba en trabajos regulares donde yo era empleada y ta, 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 hasta que un día yo dije, bueno, pero si yo tengo este talento, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no aventurarme? ¿Por qué no comenzar con algo que yo sé hacer? Entonces comenzamos como a buscar, hasta que dimos con un lugar bellísimo que creo que se llamaba Psico Mami Center, con el que duramos más o menos tres años, íbamos a cumplir cuatro años. Un lugar donde se atendieron más de 350 familias, donde teníamos niños, donde había clientes, donde se hacían charlas, conferencias, o sea, un lugar mágico. Y dio resultado, ¿ok? Yo dio el resultado esperado, que era ayudar, o sea, cumplió su misión. Vamos a decirlo así, cumplió su misión. Se abrió con un propósito, se cerró con un propósito, se culminó ese ciclo. Y ahora, pues, vienen otros ciclos en este nuevo país donde me encuentro, en el que seguro esto va a quedar grabado por mucho tiempo. Y a lo mejor cuando lo volvamos a escuchar en cinco, seis o siete años, tengamos otra conversación así de amena y ya te diga, mira, ¿te acuerdas aquella vez que yo te dije que había otra cosa? Bueno, ya aquí está la otra cosa. ¿Me entiendes? Pero creo que si una mujer me está escuchando, un hombre me está escuchando, y sienten que la maternidad les ha robado tiempo, les ha robado estabilidad emocional, les ha quitado la figura, les ha quitado la figura, o les ha quitado algo. Yo creo que reconciliarnos con lo que para nosotras significa la maternidad es la clave para poder engranar la maternidad y eso que yo quiero hacer. Y el emprendimiento. Y el emprendimiento. Qué bonito. Porque, bueno, es así. Sí. Bueno, y de por sí, fíjate que tú mencionas que tú no saltaste de la maternidad al emprendimiento, o sea, tú saltaste realmente de ser una empleada a ser mamá y luego al emprendimiento, o sea, que es como otro paso que también le trae un poquito de complejidad al proceso. Pero aquí es interesante porque una de las cosas que para mí es importante es liderar con el ejemplo, y tú lo has hecho, tú has sacado negocios adelante, has ayudado a muchísimas personas teniendo el trabajo que realmente, como decíamos al principio, que tiene mucho esfuerzo, muchas horas extras y demás de eso, que conseguiste esas horas adicionales para sacar tus emprendimientos adelante. Y una de las cosas que también tú mencionas en tu libro también es que, además de la parte del emprendimiento, también cuando llegan los hijos se afecta un poco la vida en pareja, ¿no? O sea, ¿cómo es esa vida en pareja después de ser padres? Hay muchísimos, muchas parejas que se abocan tanto a los hijos que se olvida que ellos también son dos seres individuales que necesitan apoyarse porque va a llegar un momento, y esto yo lo he visto con muchísimas familias y compañeros y amigos, que llega un momento en que los hijos se van y entonces allí ya es como muy tarde para ellos volverse a reencontrar porque se perdieron durante los años criando a los hijos y cuando los hijos se van se encuentran así como que, ok, bueno, ¿quién eres tú? Mucho gusto, yo fui tu excusa por tantos años y fui la madre de tus hijos, ¿no? Tú sabes que yo le dije a mi mamá en estos días, imagínate, yo tuve 32 años viviendo toda la vida cerca de mis padres cuando tomamos la decisión de venirnos, de irnos a nuestro país, bueno, igual yo lo conversé con ella, le dije, mira, esto es lo que va a pasar, yo creo que esto es un regalo que como hijos, mi hermano y yo, te estamos dando a ti para que comiences nuevamente a mirar a la persona con la que tú elegiste estar durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que es un regalo que le hacemos a nuestros padres cuando nosotros le mostramos que pues no siempre vamos a estar con ellos porque yo creo que la ley universal es justamente, bueno, ajá, tú tienes tus hijos, los crías, los acompañas, pero llega un momento en que ellos van a abrir sus alas, se van a expandir y yo no puedo estar atrás de ellos. A veces te voy a contar una anécdota que me pasa con mis hijos y a veces me dicen, mami, es que nosotros sentimos que tú quieres más a papi que a nosotros y yo les digo, ajá, ¿cómo es eso? No, sí, porque tú siempre que quieres ver una película con papi, que quieren comer junticos, que quieren hacer esto los dos, que se dan puros besitos y abrazos, toda una descripción gráfica que yo me quedo loca. Entonces, fíjate tú lo que yo les digo, yo les digo, vengan acá, esto va a ser un cuento, cuando ustedes sean grandes, que ya se gradúen, estudien, ustedes se van a enamorar, van a buscarse una casa, van a tener un carro, pero entonces yo le digo a mi hija, a ti te encanta la moda, te encanta el diseño, te encanta el canal de YouTube, probablemente tú vayas a ser una blogger, una YouTuber, y a lo mejor te va a tocar viajar por el mundo, y yo no voy a estar, porque yo, evidentemente, yo voy a hacer mi vida con tu papá. Igual le digo a mi hijo, cuando tú estés grande, a ti te encantan los videojuegos, te encantan los carros lindos, te encanta todo ese poco de cosas, a lo mejor tú te vas a buscar una novia, y también te vas a ir. ¿Y quién va a ser la persona que me va a acompañar a mí? Entonces ellos se quedan pensando y me dicen, ay, si es verdad, mi papá. Entonces, no es que yo lo quiera más, o no es que sea lo más grande para mí, pero es el compañero con el que yo voy a envejecer. Entonces, mira, si es verdad, hay una crisis con la pareja, o sea, yo te puedo contar que nosotros, en la parte de la sexualidad, podemos, bueno, contarte miles de anécdotas, porque esos que se tocan la puerta, se levantan, y es verdad, cuando el día, el día que tú te haces mamá y papá, ese día se transforma por completo la relación de la pareja, porque evidentemente es adaptarnos a los niños, las rutinas, la parte del sueño, la parte del colecho, que hay muchos niños que, bueno, los míos todavía duermen conmigo. Entonces, imagínate tú cómo nos tenemos que adaptar a todo como pareja para poder sacar. Y eso es algo que yo admiro muchísimo, porque yo no te puedo contar la cantidad de veces que yo, sin saber, interrumpía a mi padre. Cantaba en medio de... Y ya después de que antes te decían como que, oye, o sea, estaba ocupado. Y te digo, ok, perdón. Exactamente. Entonces, mira, qué bonito es poder... Cuando aterrizamos la realidad, somos más felices. Sí. ¿Sabes qué es bonito? Es bonito porque tú practicas realmente lo que tú predicas. Tú hablas mucho de la prevención, ¿no? Y justamente tú no estás esperando a que pase eso, que tu hija se vaya, que tu hijo se vaya, para empezar a desarrollar una relación con tu pareja. Sino que has mantenido claro de que, mira, sí, yo los amo a ustedes como mis hijos, pero realmente la persona que se va a quedar toda la vida a mi lado es tu papá. Y esa es la parte preventiva, que realmente pienso que es importante hacerles saber a los hijos, sí, mira, yo te amo con toda mi alma y mi corazón, pero también yo tengo que compartir tiempo con tu papá. Es muy importante. En el caso de los padres, ¿no? Y realmente tú lo dices, tú dices ahí en tu parte que es la parte de reencontrarse con el amor luego de la llegada de los hijos, ¿no? Sí, sí. Y es justamente ese punto que es importante. Luego de la llegada de los hijos, ¿no? Cuando los hijos se hayan ido. No, exacto. Exactamente. Y para quizás esas abuelitas o mujeres que ahorita estén atravesando el síndrome del nido vacío, porque justamente pasaron toda la vida criando ahí a los hijos y quizás se les olvidó la persona que tenían al lado. Y tienen ahorita la oportunidad, porque a lo mejor los hijos, al igual que yo, me fui de la casa, me fui del país, igual que mi hermano. Y bueno, que probablemente tú o muchas otras, muchas otras personas que estén fuera de nuestro país, que estén ya viviendo solos. Pues yo creo que es una oportunidad maravillosa para volver a reencontrarnos con esa persona que quizás teníamos muchos años sin mirar porque estábamos ocupados siendo solamente papás. Y todavía hay tiempo. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo me vuelvo yo otra vez a enamorar? Y yo le digo, mira, el amor es una decisión. Un día tú eliges amar y otro día tú dices, mira, ya hasta aquí esto se terminó y listo. Yo creo que decidir continuar con alguien implica también un trabajo importante. Pues si yo decido continuar con esta persona a mi lado, pues yo no quiero hacer que los 10, 15, 20, 80 años que me queden al lado de esta persona, yo vaya a estar amargada. Yo vaya a estar triste. Y vaya a ser infeliz. O vaya a ser infeliz, porque es como yo tengo una, una vez una paciente me decía, no, lo que pasa doctora es que yo no lo dejo. ¿Sabes por qué? Porque es que yo prefiero que él esté así sea en la habitación de al lado, pero así yo no me siento sola. Entonces mi pregunta fue así como, ajá, y no es, y tú consideras que estar en una casa dividida en dos, haciendo dos comidas, durmiendo en camas diferentes, teniendo dos carros diferentes, y llegando a horarios diferentes, no es estar sola. Claro, porque a veces se puede estar solo estando acompañado. Exactamente. Totalmente. Entonces que este, que esto que estamos hablando aquí, de verdad le sirva a todas esas personas para prevenir en primer lugar. Y si de plano, pues ya ocurrió que están en el síndrome del nido vacío, porque los hijos se fueron. Bueno, vas a tener la opción de decidir o continúo en este calvario, haciendo de mi vida lo más infeliz que se pueda. Y que al final me van a quedar muy poquitos años de salud física, porque cuando la parte emocional está dañada, pues la salud física le va a faltar muy poquito a la salud física para dañarse. O por el contrario, yo digo no, voy a tomar la decisión. Es hora de que nos comencemos a mirar como pareja, y de que comencemos a ver qué es lo que queremos juntos ahora, y bueno, de disfrutar de los años dorados, que no sabemos ni siquiera cuántos van a durar. Y ya para cerrar, Maritza, y justamente te quería preguntar, pero en el caso que, y de por sí tú tienes un capítulo en tu libro que hablás de eso, y tienes una charla, en el caso que ya es muy tarde, en el caso que ya tú te das cuenta de que, bueno, pasó, pasaron muchos años y perdiste a tu pareja en el camino, y decides llegar al divorcio. Entonces tú tienes un capítulo que hablas del divorcio a la crianza. Y de por sí tienes una charla que habla del divorcio a la felicidad. Pues vamos a estar claros, en algunos casos definitivamente sí es posible salvar el matrimonio, y yo siempre les he recomendado a las personas que me preguntan. Pero hay otros que de plano no. Exacto. Y las personas que me han preguntado, que me han pedido consejos a mí, yo siempre les he dicho, mira, yo pienso que si uno se va a retirar de una relación, tiene que retirarse sabiendo que hiciste lo mejor y diste lo mejor de ti para salvar la relación. En el momento que tú te retiras, que no te quede ninguna duda como que, ay, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho eso, aquello, sino que te puedes retirar tranquilo. En el caso de los divorcios, cuando tienes hijos, ¿cuál es la recomendación que tú le das a los padres? Mira, ahorita hay un boom con el tema de los divorcios, yo creo que las redes sociales ha hecho que justamente este tema cobre más fuerza de manera inadecuada. Ok, coméntanos más. Mira, yo creo, y hay incluso estudios que hablan de cómo podemos los padres tener, vamos a ponértelo así, cómo es que si estábamos tan enamorados para casarnos y tener un hijo, o para tener una relación sin casarnos, pero tener un hijo, y ya a la hora de que se va a terminar la relación, yo termine odiándote, termine diciéndote, deseándote lo peor, termine, o sea, a ver, yo entiendo que hay muchos causales de divorcio súper dolorosas, bien sea un maltrato físico, un maltrato verbal, bien sea una infidelidad que deja cicatrices muy dolorosas, pero yo creo que más allá de eso es pensar qué es lo que considero yo es lo más correcto para la salud emocional y física de mis hijos. ¿Sabes que es interesante que tú comentas eso? Porque en estos días yo posteé, yo dije que en algunos casos a lo mejor tú no creaste el problema, pero que estás haciendo tú para contribuirlo, para contribuir con el problema, y que no es necesario, o sea, sí, tú puedes tener toda la razón, pero a veces no es suficiente estar en lo correcto, sino ver un poquito más allá y ver qué beneficio te trae realmente estar en lo correcto según tú, ¿no? Exactamente. Y es lo que tú comentas allí, en algunos casos se generan este tipo de conflictos porque una o la otra persona tiene la necesidad de estar en lo correcto y no ven lo que realmente puede ser beneficioso a largo plazo. Y es que indiscutiblemente, mira, lo que es beneficioso no es solamente lo que es beneficioso para nosotros, porque estar en lo correcto para mí, ay, qué bueno, eso es lo beneficioso porque yo estoy en lo correcto según como yo lo veo. Pero en realidad lo que es beneficioso no es ni para ti ni para mí, sino para nuestros hijos. Exacto. Y si lo que es beneficioso es alimentar una relación saludable entre comillas, y lo pongo entre comillas porque muchas veces a las mamás y a los papás nos toca ser buenos políticos con nuestras exparejas, para mantener o para dar el ejemplo a nuestros hijos de que cuando el día de mañana les toque resolver algún tipo de conflicto con el que sea, ellos van a tener las herramientas posibles para poder resolverlo. Y otra cosa importante que les debo mencionar es no poner a los hijos de lleva y trae. Porque tu papá, porque tu mamá, porque tu mamá fue esto, porque tu papá es aquello, porque tú sabes, porque gracias a ella, porque gracias a él, no logramos nada con eso. Al final, escúchenme lo que les voy a decir a todas las personas que se vayan a conectar a escuchar este maravilloso programa, es que al final los hijos, sea el papá bueno, la mamá buena, o mala, o malo, siempre van a buscar su origen. Así se lo ocultemos, así se los neguemos, así le pongamos otro papá, así le pongamos otra mamá. Los hijos siempre terminan buscando su origen, porque es la única manera en la que encontramos respuestas. Exactamente. Entonces, vamos a ahorrarles ese camino tan doloroso de transición, y vamos a hacer lo posible porque inteligentemente mantengamos una relación sana y cordial con el que fuera el donador de esperma o la donadora de hombro. Exacto. Y qué bonito, qué bonito. Sabes que ya como para cerrar el tema, algo que también que tú comentaste en cuanto a lo de las redes sociales, algo que yo veo es que si tú ves en las épocas de antes, anteriormente los padres lo pensaban muchísimo más antes de divorciarse, por lo que va a decir la sociedad y lo que va a decir mis padres, estaba toda esa, ese tabú del divorcio, y muchas parejas decidían quedarse en una relación a pesar de que eran infelices. Pero hoy en día tú lo ves que es lo contrario. Hoy en día realmente las personas eligen divorciarse muchísimo más rápido y realmente no intentan continuar en la relación o salvar el matrimonio. Dicen, me cansé y me divorcié. Anteriormente era porque te cansabas y seguías, y hoy en día te cansas muy rápido y te salgas. Hay que buscar ese balance, señores, hay que buscar ese balance en el cual, mira, vamos a intentarlo y si no funciona, ok, opta por la salida, porque a pesar de ser padres, también somos seres individuales y también merecemos también ser felices. Marisa, un mensaje final para nuestra audiencia después de este tema tan interesante que hemos tocado. Guau, un mensaje final. Tengo, yo, mira, mis amigas siempre me dicen, Marisa, tú te despides más que un bolero. Entonces yo todo el tiempo, bueno, acortar un mensaje sería, sería como mentirles, porque lo que les puedo decir es simplemente que, que nosotros tenemos el regalo más maravilloso y universal, que es estar vivos, estar sanos, tener manos, tener pies, poder tener los cinco sentidos, pues despierto. Bueno, las mujeres siempre tenemos más. Y además de todo esto, pues valorar, valorar el día, no sabemos mañana qué nos vaya a pasar, no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en la tierra, pero el tiempo que estemos aquí vamos a hacer que valga la pena. Disfrutar. Vamos a vivir nuestro propósito y vamos a entregarle a todo aquel que esté a nuestro alrededor, llámese pareja, hijos, padres, vecinos, amigos, realmente lo que nosotros somos. Sí, con nuestras luces, sí, con nuestras oscuridades, porque no siempre vamos a estar riéndonos, porque la vida todo el tiempo no es siempre bella. Hay momentos en los que, bueno, nos tocará también transitar por obstáculos, quitar piedras del camino, reconciliarnos o perdonar. Y si de plano elegimos no perdonar por la razón que sea, que ese no perdonar no vaya a bloquearme la posibilidad de ser feliz. Yo creo que ese sería como mi mensaje final para todos. Y bueno, los abrazo. Gracias por esta invitación. A ti, Marisa. Estamos completamente a la orden. Estoy segura que van a seguir saliendo muchas charlas más donde nos podamos ver y nos podamos acompañar. Bueno, ha sido un honor tenerte en este episodio y de esta manera nos despedimos. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.